muy buenas noches espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a show park retaguardian peligros y más violaciones vamos a darle a play jugar partida nueva has probado ya todos los baterías de show park todos los personajes y eventos de este juego incluidos bueno que no lo probéis en casa vale que es ficticio es un isoft o my god eso lo pinta bien y soft san francisco no tenía ni idea que este juego estaba hecho de uso pues eso pinta mejor en qué se ha convertido esta ciudad antes había leyes justicia ya no el crimen está desatado hay gatos desaparecidos y los ciudadanos sufren acoso o quien ha cagado en mi porche qué está pasando se suponía que teníamos que proteger a aquellos que no podían protegerse por sí mismos a delante de mi coche gilipollas ahora los superhéroes tienen diferencias políticas somos dos bandos en guerra pero la guerra no va a salvar la ciudad la única posibilidad viajar en el tiempo la mitología habla de una época pasada cuando un nuevo rey unió un reino dividido con una poderosa barra hola cariño cállate mamá no hay tiempo que perder tengo que volver cambiar el presente si puedo y encontrar al gato y si lo consigo quizá pueda cambiar lo que nos ha ocurrido a todos nosotros vamos a construir nuestro personaje vamos a intentar no tardar mucho un poco pero se va a tener no pero qué rollo podéis contactar opciones el primero era calvo venga este mismo cambiar color vale maquillaje nada vale vale sin eso vídeo facial vale vale sin bello patear manos patear y y Vale, estamos dando muchas vueltas a la creación de un personaje, pero creo que quede chulo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vale, dificultad. ¡Hala, tío! ¡Qué fuerte! ¿Qué me estás contando? No te preocupes, esto no afecta al combate, tan solo a todos los demás apartados de tu vida. ¡Ostras! ¡Qué cabrones! 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 ¡Están por todas partes! ¡Que no lleguen a la base! ¡Es demasiado tarde! ¡Han tomado el castillo Koopa! ¡Dios! ¡Han capturado la base! ¡Hay que detenerlos! ¡Por los moriscos! Sus armaduras son demasiado resistentes, llevan cascos de bici. ¿Dónde está el rey? ¡Esa es! ¡No! ¡Mierda! ¡Qué trapasarse a esta hoja que tenés! ¡No te crupes con telemo de Lesterita Skiffka Aldizona! ¡Esa es! Deberíamos alegrarnos de que haya hecho amigos tan rápido. Vinimos a ocultarnos. Más amigos solo suponen más problemas. ¡Estás paranoico! ¡Tienes que dejar ya esa mierda! ¡Te está cambiando! ¡Que la deje! ¡Es lo único que me permite abstraerme de tus mierdas! ¡Hola, mocoso! ¡No te había visto! Tus amigos están abajo, chaval. ¡Sala a jugar! ¡Eh, mira! ¡Llevas una toalla! ¡Hola, tío! ¡Soy Toallín, tu colega jugón! Te daré consejos de vez en cuando porque, bueno, ¿a quién no le gustan los consejos, no? ¡Pues eso! ¡Nos vemos luego! ¡No, no, ahí vamos! ¡Madre mía, así que hemos conseguido cosas, no? ¿Te has hito las cosas de golpe o qué? Vale Vale, vámonos en la calle Tus amigos están en la puerta, cariño Quieren que salgas a jugar No pasa nada, cielo Solo tengo algo en el ojo Vete, cielo Es la hora de llorar de mami Madre mía No te preocupes, Peque Todo el dolor desaparecerá cuando me muera No estoy llorando Me estoy riendo No pasa nada, cielo Solo tengo algo en el ojo Madre mía Cómo están las cosas por el patio Mi señor Los sucios moriscos intentan apoderarse del castillo Ocupa Venid a luchar, mi señor Soy nuestra esperanza Mi señor Vamos, colega ¿A dónde vais, mi señor? Ese es el fin del mundo Te mudas al pueblo y te conviertes en rey Sin más, lo que eres es una nenaza Aquí taza ese morisco, mi rey Eso no es quien para hablaros así Vamos, mi rey Dadles una lección, mi señor A ver si te gusta esto, rey Nuestro rey es invencible Dadles fuerte esta vez, alteza Ah, tomar por saco No podemos Preparad los guardias Vaya, ¿has visto eso? El rey es increíble Sus poderes no tienen parangón No podrás con todos Sí, fuera de aquí Vale ¿Pero qué? Yo iba primero No, el rey tiene ventaja de combate Y él va primero ¡Bueaa! Dadles caña, alteza ¡Ay, qué espanto! No pasa nada Son los malos Verdad ¡Vamos, rey! Vale Necesitáis recargar el trasero, mi rey Pero podéis dar puñetazos ¡Gran tunda, alteza! Vale Ha sido un puto asco Pero no basta para derrotarnos Nuestro rey no es inmutante Tal ni mi edad No podrás contra todos nosotros ¡Ah, hostia puta! Los moriscos triunfarán Tu rey es muy poderoso Madre mía Vale ¡Pam, pam, pam! Los guardianes de la corte oscura Son menazas ¡Que te follen! Joder, este crío es fuerte Vamos, tenemos que entrar en la casa de Carmen Apartados o morir Vamos a tirar la puerta ¡No puedes! ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Porque a partir de aquí todo es lava ¿Estás de coña, colega? ¿Todo eso es lava? Sí, a partir de aquí es todo lava No se puede cruzar ¡Mierda! Venga, vamos dentro No podemos De aquí en adelante todo es lava Eso no es justo ¿Qué hacemos, mi rey? ¿Qué hacéis ahora? ¡Morir! ¡Liberad al dragón! ¿Un dragón? Estamos jodidos ¡Es el rugido del dragón! ¡Está cabreado! ¡Joder! ¿Aún sigue vivo? Coño, acaba de perderse en el dragón Y tanto, vamos ¡Listo el soplo de fuego! Apartados del soplo de fuego No termines el turno donde te vaya a dar ¡El rey lo ha esquivado! ¡Joder! Pues si tenéis ese soplo de fuego En nuestro rey usarás ¡No podéis parar al rey! ¡Coche! ¡Coche! Esto es buenísimo, te lo juro ¡Fuera de la carretera, malditos niños! ¡Despejado! Vale, volvemos a la guerra Ahí como está Como iba diciendo ¡No podéis parar al rey! ¡Es todopoderoso! ¡Menudo golpe! ¡Ah, mierda! ¡Mata dragones! ¡Ay, Dios! ¡Ha derrotado al dragón! ¡Imposible! ¡Ese niño es alucinante! ¡Guaya! Quizás se pueda entrar por el garaje, mi señor Si hay una senda a través del garaje El rey la encontrará Sí, solo el rey puede descubrir el camino secreto por el garaje Eso... Eso sí hay uno, claro Sí, solo el rey con su fuerza y sabiduría infinitas Puede atravesar esta barrera infranqueable Vale Adelante, Alteza Usa su intelecto sin paranguncia El rey gilipollas es un guerrero muy habilidoso ¿Habéis visto cómo ha movido esa escalera y la ha usado para trepar? En verdad se trata del rey más poderoso de todos los reinos La leche es increíble Creía que el rey iba a pegar un salto chulo Pero ha hecho eso Ya está Madre ¿Qué me estás contando, tío? Qué guapo, tío, de verdad Hasta incluso eso, eh Habla, bardo ¿Qué ha ocurrido con la vara de la verdad? El mago la lanzó al océano Mentira Sentiréis la ira de los moriscos ¡Soltadlo, paganos! Liberad al bardo Tendréis que enfrentaros al rey ¿El rey? Dicen que puede matar un dragón con un solo golpe Así es Y si no... Un momento Esto... ¿Dónde está el mago? Creía que estaba con vosotros No, recibimos una señal para ayudarlo ¡El mago! Ha desaparecido Me llamo Mapache Y vengo del futuro Tío, dijiste que ya no íbamos a jugar a esto Cada uno por su lado No hay rumbo Este es el rumbo En mi época Hay una enorme oleada de crímenes y gatos perdidos Mi única esperanza era unir al equipo Eh, no puedes cambiar de juego tan... ¿Dónde está la vara de la verdad? Cállate, Kevin Esto no va a dar un estúpido palo Hay un gato en peligro Y es la clave para encontrar el nuevo sindicato del crimen de la ciudad En el futuro ¿Sindicato del crimen? Suena fuerte para Mapache y amigos ¿Y qué esperas, Clay? Que los putos colegas de la libertad encuentren el gato Consigan los 100 dólares de la compita Y haga más famosa su franquicia de superhéroes Que se jodan los colegas, tío Bien dicho Pitufito Suena un pitido muy fuerte en tu sala de juegos del sótano Venga, amigos de Mapache Recoged vuestras cosas e id a la guarida de Mapache En el futuro Mapache y amigos, reuníos No podéis jugar con nosotros Jugamos a los superhéroes y vosotros sois unos idiotas Vale Vale ¿Qué hago aquí en redes? Capullo Capullo Vale, ¿qué tengo que hacer entonces? Nadie me ha preguntado si quería jugar a superhéroes No nos queda otra que ir a casa y jugar al Star Trek Bridge Crew Vale Vale, no me queda otra opción que irme por aquí Oh, hola Los chicos están abajo en la sala de juegos del sótano Parece que todo lo que tenga un pomodorado puede abrirse ¡Pruébalo! Vale, ya me he enterado ¡Pruébalo! ¡Dios! Joder, mierda Caca, pis Joder Caca, culo Pis Caca, caca Culo, pis Caca, culo, pis Qué divertido No puedes entrar Eric ha cerrado la puerta con una contraseña para que no entre yo Pero seguro que la ha escrito en alguna parte 28201 28201 28201 28201 28201 D Pis D Zorra Mierda Vale, vamos a ir arriba Vale, vamos a ver que tenemos por aquí Vale Vale Diario de karma Vale Vale I could fuck your mom Puta guerra Es un objeto clave A lo mejor es que es importante Vale Aquí estoy, colega jugón Cuando entres en un baño Que no te dé reparo Caca Puedes conseguir Sí, agente Parece que alguien me ha puesto lava delante de la puerta No, bueno No está caliente Pero Mi hijo me ha dicho que moriré abrasada Si intento cruzar Mamá Ajá A veríamos si las reyes Y ver si las camareras saben algo Con eso no basta, mosquito Tenemos que actuar antes de que lo hagan los colegas de la libertad Cien dólares de recompensa ¿Sabes lo que eso sería para nuestra franquicia de superhéroes? Ese gato parece bastante viejo Quizá haya muerto en alguna alcantarilla Cometa humana Te recuerdo que a día de hoy Los colegas de la libertad tienen cien seguidores en Instagram Nosotros tenemos seis Nosotros cinco Y Militares que en pelirrojo Esta es la clave para acabar por fin con esos capullos ¿Dónde empezamos a buscar? El gato podría estar en cualquier sitio Tenemos que dividirnos Mosquito, echa a volar Y comprueba todos los parques de la ciudad Entendido Voy volando Cometa humana Mira si el gato está en algún árbol y no puede bajar Los desagües son tuyos Supercred Supercred Vale Disculpa Disculpado No toques eso Ese artilugio puede hacer estallar toda la Vía Láctea Joder, Dios Mamá El niño no está jugando con los cubos de la destrucción total Sé amable con todos tus amigos, Eric Hay que compartir ¿Compartir? Va a volar la puta galaxia por los aires Es una estúpida Mira colega Ya te hemos dicho que no puedes jugar No eres un superhéroe No tienes trajes Y no tienes superpoderes Ah, está bien Puedes mirar como hacemos de superhéroes siempre y cuando nos entrometas Haz algo útil y tráeme el dispositivo de esta férnici Está por ahí ¿En serio no encuentras el esta férnici? Nosotros los superhéroes usamos el modo inspección Vale, toma, Eric Pues sí que te ha costado Dispositivo esta férnici activo Pip, 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 pip Así que de verdad quieres ser un superhéroe, ¿no? Jugar con los mayores Bueno Tal vez no seas útil Siéntate en esa mesa, gilipollas Vamos a ver, las investigaciones de Mojahino Vale, para jugar a superhéroes Tienes que tener un personaje superhéroe Después podrás eliminar tu hoja de personaje en Mapache Gram ¿Tienes página de Mapache Gram? Joder, tío, ni siquiera estás en Mapache Gram Bueno, supongo que puedo crear tu perfil Esto es increíble Lo primero que tienes que hacer en tu perfil de personajes es poner tu clase Ya sabes, ¿qué tipo de superhéroe eres? Como eres un novato, solo puedes coger entre tres por ahora Veloziza, como Flash o Mercullo Vale, gilipollas, pero ahora Tenemos que averiguar qué suceso terrible de tu pasado te afecta tanto Mira, gilipollas, todos los superhéroes tienen un pasado fascinante De ese pasado es de donde provienen los poderes Vamos a retroceder a tu infancia Esa noche estabas en vela Como muchas otras noches no podías dormir porque sabías que no eras como los demás niños Te dirigiste al espejo Vale, ¿dónde está el espejo? Te dirigiste al espejo Ah, vale, aquí está el espejo Te miraste en el espejo y sentiste soledad Y entonces ocurrió un gran estruendo Jurarías haber oído a tu madre pidiendo ayuda Saliste de la habitación En el pasillo viste dos intrusos en la puerta de la habitación de tus padres Tenías que impedir que les hicieran daño Tenías el poder para detenerlos Y por primera vez recurriste a tus poderes de velocista Como superhéroe velocista Doblaste el continuo espacio y tiempo para entrar en acción con supervelocidad Te aproximaste al intruso para darle un puñetazo cuántico Usaste tu ataque de puñetazo contra el malo No vamos a ninguna parte hasta que uses tu poder Cuando sus átomos regresaron a su posición original El intruso vio a que se enfrentaba Joder, no esperábamos que aquí viniera un superhéroe De repente el intruso atacó a nuestro héroe Toma esto Envalentonado, su compañero se sumó a la pelea No nos asustas, superhéroe Pero los intrusos solo se estaban acercando a la muerte Hiciste vibrar tus partículas subatómicas para convertirse en un cuerpo de superhéroe ¿Qué está haciendo ahora el niño? Una vez cargado, te potenciaste para usar dos ataques en un mismo turno Primero, le diste a probar a la segunda intruso ¡Mierda, mis átomos! Con los intrusos debilitados no había nada que hacer contra el ataque final del héroe En una carrera supersónica El niño es muy veloz ¡Vámonos de aquí! Los intrusos estaban derrotados Y creíste que estabas a salvo hasta que Un tercer genón me intruso entró en escena Más grande que los otros dos juntos Acabo de deshacerme de una mierdecilla Y aquí hay otra más Antes de que pudiera reaccionar descargoso Descomunal puño sobre tu cuerpecito Haciéndote mucha pupa Exhausto por la carga de doble filo Solo podías mirar mientras se aporreaba una y otra vez A ver si esquivas esto Se había herido, sí Pero el intruso había cometido un gravísimo error Te había cambiado Reuniendo tus últimas puertas Recurriste a tu poder definitivo ¡Fuera hiperespacial! Genial Era demasiado veloz Y los derrotaste Todo parecía en orden Pero entonces llegaste por fin a la puerta de la habitación de tus padres Lo que viste al abrir la puerta cambió tu vida para siempre Y te llevó a luchar contra el crimen Llegaste demasiado tarde Porque al abrir la puerta viste Viste a tu padre follándose a tu madre Bah, es un pasado muy fuerte Luchas contra el crimen porque nunca olvidarás esa noche en la que no llegaste a tiempo Y viste a tu propio padre, el hombre en el que confiabas Follándose a tu madre Es como una conmoción en el tiempo que no podrás cambiar nunca Bien, ahora que eres un superhéroe Tengo una misión para ti Ve a la ciudad Y consigue todos los seguidores que puedas en Mapache Graham Es el único modo de que nuestra franquicia siga en pie Vale Vamos a la ciudad Mapache Graham Gracias por ver el video Gracias por ver el video Necesitarás más seguidores para que me saque un selfie contigo No, paso de sacarme un selfie con un don nadie como tú No, paso de sacarme un selfie con un don nadie como tú Oh, qué adorable Ah, un selfie, he oído hablar de eso Vale, sí ¡Qué diversión! ¡Mapache grave es súper divertido! Échale un ojo de vez en cuando No, paso de sacarme un selfie con un don nadie como tú Niño nuevo, has llegado al borde del universo conocido Más allá se encuentran los límites del espacio y el tiempo Tío, te digo que vayas para el otro lado ¡Hum! Yo solo me hago selfies con gente popular ¡Ah, el rey ha vuelto! Un pijama muy mono, niño Si ves a Butters, dile que está castigado otra vez ¿Estáis explorando la casa por alguna aventura? Pasadlo bien Por suerte, nuestros objetos de valor están a buen recaudo en el dormido ¡Hum! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No consigo abrir este buzón. No consigo abrir este buzón. ¿Eh? Ahora no, chico. Me haré un selfie contigo cuando tengas más seguidores, ¿vale? Mira, solo soy un simple funcionario, chico. ¡Eh! ¡Anda! ¡Lo has abierto! ¡Eres la caña, mini superhéroe! ¿Un selfie? ¡Claro, chaval! ¡Venga! ¡Goohoo! ¡Genial! Supongo que eres lo bastante popular para un selfie. ¡Pues ya somos amigos, supongo! Supongo que eres lo bastante popular para un selfie. Tenemos suficientes amigos en común para hacernos un selfie. ¡Goohoo! No está malo, gente. Estás consiguiendo seguidores muy rápido. Sigue así. Sigo sin localizar a los amigos de Mapache. ¿Por qué no investigas qué sucede? ¡Goohoo! 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 Pues ya somos amigos, supongo. Mmm. Mmm vale, vamos a hacernos un selfie. ¡Goohoo! Genial, nos seguimos. ¿Quién hace algo así? ¡Hay que ser malo! Oye, chaval ¿Sabes algo del tema? Ah, alguien está rayando el coche de mi mujer por las noches. Sucede todas las noches. Creía que era uno de estos putos críos, pero... En fin, mira, echa un vistazo. Quienquiera que esté rayando el coche también deja notas. Me da miedo que sea un... amante despechado o algo así. No me podrás olvidar tan fácilmente. Creía que lo nuestro era serio. Le contaré a todo el mundo cómo eres, zorra. Escucha, estoy hasta los huevos de pulir la chapa. Si pillas esta noche a quien esté rayando el coche de mi mujer, te seguiré en Mapache Gum. Créeme, te interesa. Soy influyente en el pueblo. Tienes que venir de noche. El que esté haciendo esto espera hasta el anochecer. ¡Stan! El tiempo pasa para tu abuelo, Billy. Necesito condones. Necesito chubasquero para el soldado, Billy. ¿Me traes un condón? Ni de coña, cagarro. Tienes muy pocos seguidores. Tengo que proteger mi hashtag. Hola, soy Toallín, tu colega jugón. Recuerda, cuando fiskes por la casa de alguien, mira siempre en la nevera. Siempre hay una buena mierda para robar en la nevera. Vamos a probar aquí, en la habitación de Stam. Estamos vencuses. Necesito encarados a la nochecer. Descubro. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, niño, pero el problema es demasiado para un novato. Hace unos días hubo una anomalía en el universo. Otra versión de mí, la cometa humana de otra dimensión, se presentó aquí y se está cargando todo. Ahora está arriba en mi cuarto. Creo que nadie puede detenerlo. Cómo no. Arriba en su cuarto, vamos a ver. ¿Quién es tu amigo? ¿Ha venido a jugar? Bien, yo de otro universo. ¡Es hora de que vuelvas a tu universo! ¿Qué quieres decir, Kai? ¿Somos un equipo? No soy de otro universo, somos como Super Megacoleggis. Como ves, él es quien va dándole mala fama a la cometa humana. Lo enviaron para destruirme y debilitar mis poderes. ¡Que no! Me vine dos semanas con mi primo y quería jugar a los superhéroes. Él me preguntó que qué superhéroe quería ser y le dije la cometa humana, pero él dijo, no puede serlo porque lo soy yo. Así que le dije, no podemos ser cometas humanas los dos. Entonces se lo dije a la tía Sailai y ella le dijo que tenía que hacer lo que yo dijera porque soy el invitado. ¿Te acuerdas? Lo siento, yo de otro universo. Es hora de que aprendas que jugar a los superhéroes es muy doloroso. Niño nuevo, destruye ahora a mi alter ego. ¡Ay, señor! ¿Vamos a luchar? Pues eso, ¿no querías jugar? Así es como se hace. Bueno, vale. Lo que sea para que mi primo y yo nos parezcamos más. ¡Prepárate, debilucho! No he entrenado mucho. Es una pelea sin contacto, ¿no? Contacto a saco. Esto va en serio. Me temo que eso no es posible. No me he traído las protecciones. ¡Me da igual! ¡A por él, niño nuevo! Primo Kyle, podemos vencerle si unimos fuerzas. Me gustaría, pero las reglas de universos paralelos dictan que no puedo. Me voy a tener que chivar a la tía Sailai. Hay demasiadas decisiones que tomar en este juego, ¿no? Podrías no jugar. Eso puedes decidirlo también. ¡No seas tonto! Chicos, tiempo muerto. Me está empezando a dar vértigo. ¡Ay, Dios! ¡Vamos, hombre! Creo que los fluidos de mi oído ya están estabilizados. Ese último golpe no cuenta, ¿no? ¡Estaba mareado! ¡Ah! ¡Qué picachorradas de universos alternativos! ¡Espera! ¡Tiempo muerto para usar mi inhalador! Primo Kyle, le he pedido tiempo muerto y nada. Ya sabes que me dan ataques de asma cuando me esfuerzo. Sí, esto sería mucho más justo si tuviera un escudo o de algún tipo. Como este pergamino de la Torá, que además tiene un gran valor sentimental. Tío, la Cometa Humana es un alienígena. No tiene nada de judío. Y no puedes inventarte poderes en medio de la batalla. No me lo invento. Cumple el canon en mi universo alternativo. ¡Espera! ¡Espera! Creo que debería ser mi turno en lugar del niño nuevo. Porque no espero cuando dije tiempo muerto antes. Así que creo que debería tocarme. ¿Estás de broma? ¡Eso es hacer trampas! ¡Caray! Creí que no iba a llegar a pegarte. ¡Ahí, jopetas! ¡Ay, cuidado con las gazas! Vale, vamos allá. Mi superpoder definitivo. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Ira de Cometa de un universo alternativo! ¡Y ya! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Creo que me he hecho polvo la hernia. ¿Suficiente yo alternativo? Sí, este rollo de superhéroes duele. Mejor me vuelvo a mi universo. ¿Ah, te vas? Vaya, qué pena. Sí, me vuelvo a mi universo, Cometa Humana. Voy a echarme el canfón en el oído. Que tengo una rozadura de recibir tantos pedos. Tío, no sé cómo darte las gracias. Desde ahora, llámame si necesitas ayuda. Vale, sí, dos héroes pasando el rato. Sí, aquí estamos. ¡Juhu! ¡Mola! ¿Qué pasa? ¡Soy Toallín! Cuando visites la casa de otras personas, no te cortes en abrir sus cajones, armarios y puertas. ¡Eh, mira! ¡Ese tiene un pomodorado! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, chío? ¿Qué pasa, chío? Pues, señores y señoras, no es por nada pero son altas horas de la noche y creo que será mejor disfrutarlo el día siguiente. ¡Ah, los Loth de Sodosopa! Creo que perdí una pipa de crack aquí. Esa mierda te hace hacer movidas raras. ¡Ven, gatito! ¡Ven, gatito! Hasta aquí hemos llegado. Os continuaremos en un próximo vídeo, próximo día. Muchas gracias por seguir viendo. ¡Venga, gatito! ¡Venga, gatito!